Las fuertes lluvias que ya empiezan a ocasionar estragos obligó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM a emitir una alerta amarilla en la región Caribe. Barranquilla será una de las ciudades más afectadas con tormentas eléctricas, según el jefe de servicio de pronóstico y alertas del IDEAM, Daniel Uceche, quien explicó que se van a presentar condiciones de cielo mayormente cubierto durante la jornada con lloviznas en horas de la mañana, mientras que en la tarde y noche precipitaciones más intensas. Los eventos de lluvias incrementan el riesgo por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y arroyos en Barranquilla, por lo que la alerta permite que las autoridades desde ya se preparen y tomen las precauciones necesarias para evitar tragedias. Para la zona del Golfo de Urabá y litoral de Córdoba, los pronósticos son de condiciones nubosas con precipitaciones entre moderadas y fuertes, lo mismo que tormentas eléctricas y rachas de viento. La recomendación del IDEAM para esa zona es que las embarcaciones de poco calado deben consultar con las capitanías de puerto antes de zarfar a mar adentro y los habitantes de los municipios costeros estar atentos a las condiciones meteorológicas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.